Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Cáncer? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, dejarme un mensajito, así nos vamos conociendo Cáncer. Vamos a hacer una lectura general de energías para las personas de Cáncer, de Sol, Luna y Ascendente. Te invito a conectar conmigo, a respirar profundo Cáncer y a ver qué mensaje tienen tus guías, tus ángeles, tus maestros y tus seres de luz para que vos escuches y puedas resolver lo que tengas que resolver. Cáncer, vamos, quédate ahí que ya comenzamos, Cáncer. Vamos con un mensaje de los ángeles. ¡Guau! ¡Abundancia, Cáncer! ¡Qué hermosísima energía para empezar! La abundancia llega a tu vida. Abre los brazos para recibirla, estoy a tu lado para abrir nuevas puertas y oportunidades, te dicen los ángeles. ¡Me encantó! Decretalo, decretalo en comentarios, suscríbete al canal, activá la abundancia y decretalo en comentarios para recibir todo, todo, todo lo que te mereces, Cáncer. Y mucho más. Bueno, vamos, vamos a ver. Vamos a ver con quién te estarás peleando que salió volando el 5 de basto, Cáncer. ¿Con quién estarás a las patadas, Cáncer? Bueno, ahí hay energía de conflicto, estás tratando de resolver alguna situación que tenés que soltar y eso te hace encontrarte a la defensiva, ¿sí? Estás en conflicto con alguna situación que necesitas soltar y eso te hace ponerte a la defensiva, ¿sí? Con altibajos emocionales porque estás haciendo una profunda transformación en el plano amoroso. Estás queriendo manifestar lo que realmente te mereces y no vas a aceptar menos. Entonces, todo este proceso interno de evaluar cómo, cuándo y con quién estás, qué sentís, qué no sentís y si realmente vale la pena estar al lado de esa persona, te está... Trayendo como así altibajos emocionales que son parte de la transformación que estás haciendo emocional para ir por lo que realmente querés. Te digo, con toda esta transformación que estás haciendo, estás atrayendo a un alma fin, ¿sí? A una conexión de almas ahí. Se viene una celebración después de todo este proceso doloroso, incómodo, ¿sí? Y de estar peleando con medio mundo, cáncer. Se equilibran las energías del amor y te vas a empoderar e ir por lo que vos querés y merecés, ¿sí? Se vienen momentos de conectar con el merecimiento. Si hay personas de cáncer que están queriendo embarazarse, ¿sí? Y las energías están absolutamente a favor, ¿sí? Para poder agrandar la familia, tener un embarazo y conectar desde el alma con la persona con la que están en este momento, ¿sí? Altibajos económicos, financieros tenían. Estaban pim, pam, pum, para arriba, para abajo, poniendo acá, sacando allá. Bueno, se termina. Llega la abundancia, tal como dijeron los ángeles. Y empieza a llegar todo el dinero. A partir de ahí se van a abrir muchísimas oportunidades y opciones en la vida de las personas de cáncer. ¿Por qué? Porque se cierra un ciclo de escasez, se cierra un ciclo de inestabilidad económica, se cierra un ciclo de desequilibrio financiero. Y empiezan a recibir todo el dinero y las propuestas que están manifestando hace rato. Puede ser que en este momento ustedes no lo estén percibiendo esto. Puede ser que en este momento digan, ¿pero qué está diciendo esta chiflada? Si no tengo un mango. Bueno, salgan, salgan, salgan de ese pensamiento decadente y de baja vibración, ¿sí? Y tengan la plena seguridad que van a recibir propuestas y dinero. No importa de dónde van a venir. Pero ustedes tienen que tener la plena confianza de que van a tener el éxito, ¿sí? Que vienen manifestando. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones, porque hicieron cambios, ¿sí? Fueron por lo que realmente querían. Entonces, todas las acciones que vienen haciendo, porque nada es gratis y nada cae del cielo, los está llevando a tener esa estabilidad financiera y económica que vienen manifestando. Llega un nuevo amor. Llega un nuevo amor a la vida de cáncer. Viene una nueva propuesta amorosa. Ya terminaron de limpiar el pasado, donde hubo mucha mentira, traición y engaño. Y ya están preparados energéticamente para recibir esta propuesta amorosa de una manera libre, sana, despreocupada y de disfrute total. ¿Para qué? Para tener la felicidad en el seno de la pareja, de la familia. Los que ya están en pareja. Van a pasar por momentos de mucha dicha, ¿sí? De plenitud, de felicidad y de compartir con la familia. ¿Sí? Cáncer. Las personas de cáncer que están solos ahí por la vida, sin saber, sin tener rumbo, libres de equipaje, van a recibir una propuesta. Va a aparecer una persona con una propuesta amorosa con la que van a conectar. ¿Sí? Puede ser que esta persona sea menor que ustedes. Con energías muy joviales, la veo, esta persona que va a aparecer en la vida de cáncer que está solo. ¿Sí? O sola. Pero ¿por qué aparece esta persona? Porque ya sanaron y tienen las cosas claras. Entonces se están manifestando en lo que realmente quieren en una relación. Cáncer. ¿Sí? De eso se trata. Somos energía. Vamos a ver qué te dice el universo. No duele para sufrir, sino para aprender a tomar mejores decisiones. No duele para sufrir, sino para tomar mejores decisiones. Interesante, ¿no? Cáncer. ¿Con qué signos vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura? Con escorpio. Con escorpio. Con Libra. Con Géminis. Con Sagitario. Con Pisces. Con Cáncer. Igual que vos. Y con Aries. ¿Qué iniciales van a estar conectando con vos? La T. La R. La O. La N. La K. La L. La B corta y la F. Bueno, Cáncer. Espero que te haya resonado la lectura. Llegamos al final. Tomá las energías que te resuenen para manifestar y decretar. Y avanzar hacia donde vos querés ir que es el triunfo total. ¿Sí, Cáncer? Te quiero y nos vemos la próxima. Chau, chau.